La primera lectura está tomada el día de hoy del capítulo cuarto del libro del Deuteronomio. Empecemos por recordar algunas cosas elementales. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Esa palabra proviene de dos raíces griegas que son deúteros, eso significa segundo o segunda, y nomos que quiere decir ley, o sea que el título Deuteronomio quiere decir segunda ley, que puede ser una segunda ley en orden cronológico o un segundo enunciado de la misma ley. Esto que acabo de decir corresponde más al sentido del libro del Deuteronomio. No es como una especie de legislación complementaria a lo que ya se había dicho en los libros de Éxodo y Levítico. No es tanto eso. Es más bien una segunda mirada, una mirada distinta a lo que se proponía en los libros del Levítico y del Éxodo. Es como un segundo enunciado de la ley. Es un poco el sentido del título del libro, Deuteronomio. El Deuteronomio cierra la colección de los primeros cinco libros de la Biblia, que son, como sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el que mencionamos hoy, Deuteronomio. Esos cinco libros a veces se conocen con el título de Pentateuco, palabra que alude a cinco volúmenes, precisamente porque son cinco libros. Pero para los judíos el nombre de estos cinco libros no es Pentateuco, sino Torá. Y la palabra Torá significa, en una traducción primera aproximativa, significa la ley. De manera que para todo el pueblo judío, cuando ellos hablan de la Torá, se están refiriendo a estos cinco libros. Con lo cual nos damos cuenta que para ellos la palabra ley tiene un sentido más amplio, más profundo también que lo que tiene para nosotros, porque nosotros asociamos la ley básicamente con preceptos específicos o prohibiciones específicas, como cuando a uno le hablan del código de policía que hay en tal ciudad, o como cuando le dicen a uno que este es el código penal o que este es el código civil. Para nosotros la ley tiene que ver con reglamentos y con códigos. Y si bien es cierto que en la Torá, en estos primeros cinco libros de la Biblia, hay muchos preceptos, realmente muchos, hay muchos mandamientos, hay muchas prohibiciones, la Torá también tiene muchas otras cosas. Como lo hemos visto, si hemos estado atentos a las lecturas de la misa de entre semana, de estas últimas semanas, precisamente, pues la Torá contiene abundantes narraciones, contiene trozos poéticos, contiene oraciones, contiene reflexiones o meditaciones sobre lo que Dios ha hecho. O sea que la palabra Torá no es simplemente una colección de prohibiciones o de mandamientos, haga esto, haga esto y después haga esto otro. No es un recetario, esa sería una caricatura repugnante. Es más bien una historia, una historia de amor, una historia de amor, de liberación y de alianza, que tiene su punto culminante en ese momento en el que Dios comunica a su pueblo su voluntad, reemplazando el pésimo dominio de Satanás y reemplazando a los que son como emisarios o embajadores del diablo, ¿cuál es el caso del faraón? Es Dios el que otorga el regalo de la ley, el bien de la ley a su pueblo para que sepan cómo conducir. Pensemos que esto se parece mucho a lo que sucede con una persona que toda la vida ha sido explotada por gente que pretendía darle buenos consejos. Yo pienso, por ejemplo, en una persona pobre, quizás un campesino, una campesina humilde, que llega a una ciudad tan dura como puede ser Bogotá, y las personas la ven llegar y se aprovechan de ella de muchas maneras. Le quitan su dinero, le hacen trabajar de más, la explotan sexualmente, es decir, ha conocido pésimos amos, y de repente una persona se compadece de ella y le dice, mire, usted no se deje engañar, haga esto y esto, defienda sus derechos, mire, no vaya por tal parte, no se meta con tal persona. Esos son preceptos, esos son mandatos, pero esos mandatos y preceptos en realidad son manifestaciones de cuidado, de ternura, de amor para esa pobre mujer que ha sido tan maltratada, que ha sido tan utilizada. Ese, ese es el sentido exacto de lo que quiere decir la Torá. La Torá no es simplemente una cantidad de cosas que Dios mandó, es la historia de su amor, es la historia de su fidelidad, es la historia de su ternura y de su alianza, y por eso es una gran manifestación de Dios. Por eso los judíos, con razón, tienen tanto respeto por la Torá. ¿Quiere decir que la Torá resolvía todo? ¿Quiere decir que después de la Torá no hacía falta nada? No, no resolvía todo. La Torá mostraba el bien, nos ayudaba a despertar la conciencia, pero todavía faltaba mucho más, y eso es lo que encontramos en el testimonio de los profetas, y eso es lo que nos va a conducir un día a descubrir la hermosura del rostro de Jesucristo. Pero por hoy, entendamos bien qué es la Torá, y entendamos bien de qué manera Dios nos habla cuando nos dice, haz esto o deja de hacer esto otro. ¡Gracias! ¡Gracias!